En la Plaza de Deportes De Barrio Sinaí en Pérez Celedón Será la salida y llegada De la segunda edición De la carrera atlética que organizan En esa comunidad generaleña Va a ser el 10 de marzo La competencia va a empezar a las 7 de la mañana Vamos a tener 5 categorías Que va desde juvenil hasta veteranos Tenemos 3 categorías de veteranos Y ya están abiertas las inscripciones Para los que quieran participar Un recorrido de 10 kilómetros Espera a los atletas Se toman parte en la prueba competitiva Y 4 para los que participen En la recreativa Se sale y se llega acá a la Plaza de Deportes La competitiva Va a ser 10 kilómetros Y tenemos una recreativa de 4 kilómetros Durante todo el recorrido Vamos a tener apoyo Para señalar las rutas Van a haber agüita, van a haber frutas Carro, escoba, ambulancia Entonces tenemos ya todo bien organizado Para que se animen a participar El recorrido va a salir de la Plaza de Deportes De Barrio Sinaí Sale a la carretera Podríamos decir lo que principal Asfaltada Sube Sentido Rivas Se mete por el Liceo Sinaí Baja, verdad, en toda esa entradita El Liceo Sinaí Luego sale a la carretera Que colinda o que da camino a la lucha Luego por ahí nos vamos Y podemos salir a la carretera También que va hacia La Bonita Una carretera secundaria De Lastre que hay por ahí Luego en esa carretera secundaria De Lastre bajamos hacia lo que es Colindar o la carretera que da Los Chiles Después de Los Chiles Ya nos venimos por lo que es la carretera Que da La Finca Municipal Y pues de ahí ya retornamos Abajo a Dorotea y Barrio Sinaí Dentro de la organización Está el experimentado entrenador Vianney Picado Estamos tratando de hacer una de las carreras Más llamativas del cantón Más con un poquito de experiencia Que he tenido Y he estado en muchas carreras La importancia que es Cada cosa que se forme La asistencia La descripción Los tiempos A los corredores les llaman O sea les gusta Que estén allí Y estamos tratando De que todo eso nos dan a la perfección Para que el corredor Salga contento Y disfrute de una carrera Como disfrutan en la mayoría Esta competencia tiene como meta Traer recursos frescos Para proyectos en la comunidad de Sinaí Tenemos varios proyectos en la comunidad Principalmente tenemos la ampliación Del salón de la plaza Tenemos que hacerle varios trabajitos Entonces principalmente va a ser para ahí Y otros trabajos que se van a hacer Para el mantenimiento y mejoras De la plaza de deportes Nuestra idea es fomentar el deporte Aquí en un barrio tan grande Como es Barrio Sinaí Fomentar el deporte Y la gente que no pueda practicar Que venga a apoyar al desarrollo comunal Tenemos muchos proyectos aquí En nuestra comunidad Importantes Porque Barrio Sinaí Como le mencioné Es un barrio pues bastante extenso Muy cercano A lo que es el centro de San Isidro Entonces es importante Que haya infraestructura adecuada Que la plaza está en buenas condiciones Para desarrollar actividades De índole deportivo y cultural Esta competencia arrancará El próximo 10 de marzo A las 7 de la mañana En la mañana Gracias por ver el video.